Bueno amigos pues estamos nuevamente en otro video mas Muchas gracias a las personas que van a ver Bienvenidas a las primeras personas que acaban de llegar Por acá tenemos todas las sorpresas y regalos que se van a dar Realmente Es algo muy bonito la verdad Hay varias sorpresas y varios regalos Aquí son regalos sorpresas No se sabe que contiene adentro Va a ser todo muy bonito la verdad Espero que vayan a disfrutar Las mamas pues Todo esto Porque Ya llegaron las primeras Alrededor de pues por lo menos 300 personas Bueno a ver cuantos pueden Ya que realmente En este día Hay varias actividades En diferentes puntos de la aldea Y pues realmente no se sabe Cuantas personas vayan a venir Realmente Pero acá tenemos Varias sorpresas Varias sorpresas Aquí acá Marcos 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 Pues vamos a contar otra vez Y por tu vida Todos los días yo celebraré Para que exista otra En este mundo Como tú Tendrá que volver a nacer Marcos 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 ¿Sendís calor? ¿Sendís calor? Marcos 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 Y siguen llegando los invitados Verdad Gracias a Dios Y pues por allá al fondo Pues tenemos No sé a quién Pero ahí tenemos A ¿Ah? A Para allá Para mientras Para allá Bueno Pues allá están Están llegando Las otras personas Verdad Por ese lado y por allá también tenemos a Nora bueno realmente vamos a ir a ver allá afuera a ver como está porque tienen que empezar a llegar a las personas ya pues no tardan en venir vamos a ver a como están pues acá tienen que llegar lo que son las personas mira la señora bueno que regreso por las orientadas yo no sabía que las quedan bueno pues ahí están realmente acá madre pues solo una la verdad no hay dos bueno así que pues a valorarlas a respetarlas pues nada es lo mejor de lo mejor ya que pues el día de que Dios lo permita ya que pues Dios nos lo permita pues realmente todos llevamos el mismo destino verdad realmente pero mientras tanto no queda pues más que disfrutar y apreciar pues a nuestra madre no dejes para mañana lo que puedes hacer el día de hoy realmente no hay necesidad de que especialmente sea el día de la madre como para decirle pues mamá te amo un abrazo o algo así por el estilo verdad pues está así estamos la verdad ya me estoy poniendo un poco nostálgico soy sincero pero bueno es parte no sé del sentimiento pienso yo pero bueno la verdad no sé mucho pero vamos a seguir poco a poco espero que disfruten ustedes también la fiesta que se va a llevar a cabo ya que también la fiesta es de ustedes perdón si hablo un poco duro pero hay mucha música y pues entonces vamos a irnos poco a poco se les va a llevar el proceso de cómo va a ir todo verdad cómo va a ir todo espero lo disfruten a como pues lo van a disfrutar las madres que van a venir acá y a como nosotros lo vamos a disfrutar porque lo vamos a hacer con mucho cariño y mucho aprecio para ellas así que pues entonces vamos a continuar en unos momentos la verdad bueno y siguen llegando pues más y más verdad no sé cuántas personas vayan a venir pero aquí pues estamos esperándolas a las que puedan a las que puedan venir verdad como vuelvo y repito hay muchas actividades en diferentes partes de la aldea porque bueno hay un gentillo la verdad acá pero hay muchas actividades en diferentes partes de la aldea y pues obviamente el público no sé hay por partes de la escuela por parte de otras personas hay varias la verdad porque inclusive pueden haber de otros canales verdad haciendo la misma actividad que nosotros estamos haciendo bueno nosotros lo hacemos de todo corazón la verdad para que se la pasen bien sinceramente la verdad aunque a veces para el día del padre pues muchas veces pero aquí andamos a 100 eso no importa nosotros estamos acostumbrados a eso pero bueno entonces así estamos así va el proceso poco a poco aún faltan y pues obviamente se va a dar un poquito más de tiempo verdad bueno entonces vamos a seguir entre unos momentos bueno pues allá viene llegando bajando las cosas verdad vamos a ir a ver allá que pasa a ver que nos dice bueno al parecer creo que esto es el fresco si nos fui mal esto es el fresco y pues por allá vienen otras cositas bueno tenemos al verde y pues ahí está Choca también apoyando verdad lo que se puede cierto cierto bueno del bueno del bueno bueno ahí viene pues la señora esposa del verde y pues si no estoy mal pues su suegra verdad si no estoy mal ahí viene ahí pasa que sean bueno pues pasan adelante bienvenidos gracias adelante adelante pues así está la cuestión y pues ya están llegando para la refa podríamos decirle verdad para la para la refa de eso pues no todo va a estar muy bueno muy alegre y pues realmente pues nada ahí van a empezar a preparar eso realmente van a empezar a prepararlo y pues es un gusto enorme realmente poder estar acá transmitiéndole llevándole cada video realmente no sé pero lo hago de todo corazón de mucho gusto porque realmente disfruto cada momento acá como que si fuese el último porque hoy estamos acá y mañana pues solo Dios sabe la verdad por eso yo disfruto cada momento acá en el trabajo amo lo que hago a pesar de lo que digan me gusta mucho esto pues nada se les va a apreciar un montón la verdad los voy a extrañar pues el día de que yo ya no esté por acá pero esperemos que en Dios de que esté por mucho tiempo por acá verdad pues entonces pues vamos a dar un giro por allá bueno ahí están las madres y pues ya van a preparar los panes con los panes con no sé con qué pero con algo lo tienen que preparar la verdad pues ahí está vamos a ir a pegar un enfoque allá afuera a ver cómo pues va todo el movimiento a ver cómo va todo el movimiento y ya a ver tenemos al verde al compañero verde al 100 no me llega me llega me llega a ver dale dale ah sí es cierto cierto está bien verde y pues por allá está marcos también bueno está todo despejado por el momento esperemos de que al ratito pues sigan llegando más personas verdad porque esto es especialmente para las madres bueno gracias a las madres que nos dieron mayor por su presencia y pues gracias a Dios verdad por hacerse presentes y bueno como decía mi amigo este hace un momento verdad todos los días son muy especiales pero en realidad hay un día muy pero muy especial y es este día de las madres verdad el día de mayo entonces creemos que todos pues merecemos alguna celebración verdad tantos como el padre y como la madre pero hay que ser honestos la que más sacrificio pasa la que más este soporta dentro de el ritmo del hogar es la madre entonces ella es la que ha estado más atenta a los niños y pues es quien merece la celebración celebración verdad bueno el padre también tiene una parte pero no es tan importante verdad hay que ser honesto el padre pues se encarga de trabajar llevar la comida más que todo ganar dinero para llevar la comida a la casa pero quien se encarga de los niños y todo y le cuesta muchísimo pues es la madre verdad hay que ser honesto entonces que Dios bendiga a cada una de las madres quienes ya están presentes y por allá afuerita pues habían algunas que pasen porque ya vamos a empezar directamente como ustedes ven tenemos este canastas tenemos pichelitos juegos de fuchillo hasta torteadora por si usted ya se cansó a manita mire tenemos hasta torteadoras de mano y pues tenemos por ahí piñatillas tenemos canastillos baños tenemos regalos sorpresas entonces esto va a estar emocionante créanme que quizás ustedes no piensan ganarse algo excelente el día de hoy pero si lo van a hacer usted solo confía en Dios y tenga fe y diga bueno a ver que me toca pero voy a elegir un regalo sorpresa o voy a elegir una canasta verdad o sea es decisión de cada madrecita pero la que tenga más valor y más fe en Dios va a salir premiada yo se lo digo entonces tienen que ponerse mucha confianza para que pues todo les salga bien en este día bueno dentro de unos instantes vamos a dar inicio y pues las madrecitas que están por allá afuera y gustan pasar adelante pues bienvenidas aquí pues hay bastante espacio para poderse ubicar acá en las sillitas que están ya puestas verdad un saludo no